Más de 30 sujetos dedicados a asaltos a mano armada fueron detenidos en la última semana y entre estos sobresalen seis individuos originarios del departamento de Chinandega. Seis delincuentes capturados por robo con intimidación, asalto en el departamento de Chinandega. Jorge Enrique Meléndez, Eduardo Enrique, Girón González, Marvin Junior Rodríguez Martínez, José Antonio Martínez Maradiaga, Luis Alfonso Munguía Martínez, Eduardo José Velázquez, ocupándole como evidencia dos teléfonos celulares ocupados y entregados a su propietario. En la capital también se reportaron detenciones. En estas, Félix Francisco Rodríguez García, identificado como autor de robo con intimidación. Delincuentes capturados por delito de robo con intimidación, asalto en el distrito 6 de Managua, Félix Francisco Rodríguez García. Se le ocupa un arma cortopunzante, cuchillo, como evidencia. Diecinueve armas de fuego fueron ocupadas a los delincuentes. Dos pistolas, cinco revólveres, cinco fusiles calibre 22, cinco escopetas calibre 12, dos armas de fuego artesanales, actas para el disparo. Con cámara de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.